Hoy vamos a hablar sobre el trabajo temporal y además cómo ha contribuido a disminuir la informalidad en nuestros diferentes países. Y me da mucho gusto saludar a Juan Pablo Chausto, que es el gerente general de Staffing. Juan Pablo, bienvenido y brevemente en la parte inicial, cuéntanos sobre la historia del trabajo temporal. Pues muchas gracias por la invitación a ti y encantado de estar acá y hablarles un poquito que el origen del trabajo temporal, digamos, o el servicio temporal, después se profundizaremos, se remota, digamos que en Estados Unidos, después o como con resultado de la posguerra, de la segunda guerra mundial y esa crisis tan complicada que tuvo en los Estados Unidos después de esa situación compleja de la caída de la década de los 30. Entonces toda esa situación se generó en Estados Unidos un gran número desmovilizados, mucha mano de obra que se desplazó, sobre todo de países europeos, que se desplazaban y empezó a desplazarse a Estados Unidos y requerían y necesitaban de empezar a ponerlas a trabajar en diferentes actividades. Entonces lo que hicieron fue empezar a utilizar las personas, dos norteamericanos, a enviarlos por horas a trabajarlos en diferentes situaciones y empezar a aprovechar y a utilizar rápidamente ese recurso que necesitaban las personas y con part-time empezar a cubrir varios vacantes. Ahí empieza el origen del servicio trabajo temporal. Juan Pablo, ¿y actualmente cómo funciona en los países de Latinoamérica? En Latinoamérica, y aquí hay que hacer una diferencia muy interesante, es que en Latinoamérica hay trabajo temporal, por eso decía en la respuesta anterior, en Colombia hay servicios temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que en Latinoamérica cuando hay trabajo temporal es que se regula al trabajador. O sea, las legislaciones de los países latinoamericanos, en la mayoría de los casos, regulan al trabajador para actividades específicas por tiempos específicos y con temas, digamos que en cotización al sistema de seguridad social de cada país con un porcentaje aparte. En Colombia, a diferencia de los demás países, hay servicio temporal. Eso quiere decir que no se regula al trabajador, sino se regula a la actividad que se tiene entre la empresa de servicios temporales y la empresa que usa estos servicios. La gente sigue siendo el vehículo, pero no hay una legislación específica para el trabajador. En el resto de Latinoamérica, sí, el trabajo temporal tiene una legislación específica. Hablemos, Juan, sobre cómo esto contribuye a disminuir la informalidad en el trabajo. Pues es importantísimo porque imagínate que como tienen legislación específica en el resto de Latinoamérica y en Colombia, pues el servicio, pues siempre se vela por garantizarle a los trabajadores los derechos fundamentales al sistema, a un sistema general de seguridad social. Entonces tiene que cotizar formalmente a un tema de pensiones, tiene que tener salud. Entonces le da la garantía a las empresas que por los tiempos que lo requieran, por los periodos que lo requieran, los contraten con todas las obligaciones de ley. Cosa que no tiene la informalidad, ¿no? Porque se paga por destajo sin tener ninguna contribución al sistema, digamos, social de los diferentes países. Hablemos sobre el tipo de contratación que se está utilizando y cuáles son los beneficios que trae para los diferentes países, para los diferentes países. Espérate, yo la voy a repetir aquí, a un segundito. Juan Pablo, ahora hablemos sobre el tipo de contratación que se utiliza y cuáles son esos beneficios para los diferentes países. El tipo de contratación es un contrato por obra o labor determinada, es un contrato por faena, como en el caso de Chile, o es un contrato específico para realizar actividades muy, digamos que puntuales o establecidas por cada legislación de los países. ¿Qué beneficio trae? Una, a los trabajadores que les garantiza todas sus prestaciones sociales. Insisto, un contrato laboral, un acceso a una pensión o una cotización a un fondo de pensiones, el acceso a la salud, que es súper importante, y temas de riesgos laborales para sus diferentes actividades. Al sistema social del país, pues afecta, no, perdón, ayuda en incorporar recursos que genera formalidad, porque estamos cotizando a las diferentes entidades de los diferentes países, que son los que le dan el soporte a los sistemas generales de seguridad social. Entonces, el trabajador obtiene una cantidad de beneficios, de derechos que por ley tiene, y el sistema como tal tiene esa contribución por parte del empleador para esas actividades que requiere cotizar, entonces requiere, tiene ingresos, y el trabajador, perdón, y el empleador tiene el beneficio que va a tener a un trabajador formal de calidad y decente con todas sus prestaciones para darle formalidad a su empleo. Don Pablo, ¿y cuáles son esos perfiles que más se utilizan dentro de esta modalidad de trabajo y de servicio temporal? Esta modalidad de servicio y trabajo temporal está muy, muy enfocada a los temas operativos, principalmente. Digamos que los temas operativos son los que más requieren de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque son trabajos puntuales, por periodos, por estacionalidad, por cosecha, por diferentes aspectos que hacen que la operación se ajuste o el factor operativo se ajuste a sus mecanismos productivos. Entonces, los cargos operativos, estoy hablando de manufactura, estoy hablando de construcción, estamos hablando de petróleos, estamos... toda esa parte operativa que requiere obra calificada, se hace a través de este tipo de actividades. Vamos a aprovechar tu presencia acá, Juan Pablo, para que nos hables de tu compañera de staffing. Pues nosotros estamos muy contentos, somos una empresa de tradición, pues imagínate que estamos cumpliendo en Colombia 50 años de haber formalizado esta actividad. La actividad llegó a Colombia aproximadamente, te estoy diciendo, más o menos en el 63 empezó Manpower, que fue la primera que vino a Colombia, a hacer sus pinitos. Staffing de Colombia, bajo su razón social, que es temporal SAS, se crea en 1971. O sea, estamos cumpliendo 50 años en el cual hemos dado más de 2 millones de empleos formales y decentes a la economía colombiana. Y eso pues nos permite tener esa, digamos que esa tranquilidad y esa transparencia de saber que venimos fortaleciendo la fuerza laboral en Colombia. Hemos tenido también contrataciones, digamos que en París de Latinoamérica, como Perú, como Panamá. Pero al final, nuestra compañía lo que ha buscado es eso, es a través de estos años de trayectoria poder brindarle a los empresarios colombianos una, digamos que una estabilidad frente a las personas que contratan, dedicándose ellos a sus objetos y nosotros brindándoles personal adecuado. Pero imagínate, 50 años de trabajar y brindando oportunidades laborales a, en este caso, pues a Colombia nos tiene muy contentos y es un esfuerzo muy, muy interesante y muy grande que hemos logrado. Bueno, Juan Pablo, aquí en Negocios en tu Mundo nos unimos a esa celebración y que sean muchos años más brindando buena calidad de vida y de trabajo con buenas condiciones para muchas personas en el país. Mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. A ti muchas gracias por esta invitación a Negocios en tu Mundo y estamos pendientes de cualquier otra invitación y seguir profundizando en temas laborales en Latinoamérica que es tan importante, digamos que para el desarrollo económico de nuestra región. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo